¡Suscríbete al canal! Cuatro. ¿Tenés novio? No. ¿Te gustaría tener novio o no? No. ¿Vos qué? Yo tengo novio. ¿Quién es? Tarzana. No. Cuando sea grande. Ah, cuando sea grande. Sí, muy bien. Muy bien. Está maquillada, ¿eh? ¿Qué te gusta hacer en casa? ¿Jugás mucho? Sí. ¿A qué jugás? A las escondidas con mis primos y con mis hermanos jugamos a los monstruos. ¿A los monstruos? ¡Ay, qué susto! ¿Y vos haces de monstruo? Sí. ¿Y no te da miedo los monstruos? ¿Hacés caras? No. ¿Y qué? ¿Te pones alguna careta o haces caras vos? Ponga cara de monstruo. A ver, cara de monstruo. A ver. ¡Uy! ¡No, Marcelo! ¡Marcelo! Apaga todo. Otra vez. Otra cara más fea de monstruo. ¡Uy! Muy bien. Da miedo en serio, ¿eh? Además me dijo un pajarito que ayuda mucho en la casa. ¿Es verdad? ¿Limpiás? Sí, con mi abuela. Ah, muy bien. ¿Ricky Martín? ¿Ricky Martín te gusta? No. ¿No te gusta Ricky Martín? ¿Chayán? No. ¿Emanuela Ortega? No. ¿Julio Iglesias? Los Caballeros de la Quema. ¿Diango? No. ¿Enrique tampoco? ¿La Renga? Sí. Muy bien. La Renga sí le gusta la cosa más pesada, ¿entendés? Dale. Bueno, vamos. A ver. Va a cantar la Renga. Atención. Dale. ¿Cómo es? Un dominito al costado del mundo, por aire de andar, buscando un currumbos, el socio de esta sociedad. Me pueden matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. ¿Cómo dejas de vivir? El humano llega tarde. El sistema ya estaba enchufado, así funcionando. ¡Vamos! ¡Vamos!